Exactamente, exactamente brother, otro miércoles más de aterrizaje desafortunado Y es que si amigos, como están? Bienvenidos de vuelta al canal de Fortnite Latam Vagos Bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy gente, como sabrán todos los miércoles, tenemos saga, episodio, serie de aterrizaje desafortunado Como sabrán amigos, todos los miércoles acá en el canal de Fortnite Latam Intentamos conseguir los retos que todos ustedes, nuestros seguidores, nuestros suscriptores de acá del canal Nos dejan todos los videos todos los miércoles en los comentarios Así que si vos tenés ganas de aparecer en el próximo video de Fortnite Latam No te lo podés perder, aprovecha y deja tu comentario acá abajo Así que bueno gente, el día de hoy tenemos un reto que la verdad que está bastante bueno Y que yo apenas lo leí, dije, opa, puede ser que lo podamos completar el día de hoy El reto amigos es de nuestro querido, amado y hermoso, Homero el Tremendo Muy buen hombre brother, que nos dice Reto, ganás sin recargar ningún arma Podés cambiarla por una que está en el piso, pero no la podés volver a recargar Así que gente, básicamente vamos a tener que conseguir una partida con armas normales, las que sea Pero sin poder recargar Lo veo un poco difícil, pero yo creo que lo vamos a poder conseguir Así que muchachos, un pedazo de like antes de arrancar No se olviden suscribirse y activar la campanita Y amigos, vamos con el vídeo, vamos para el bus, vamos para la isla, loco Dale, let's go Bueno, voy a ir para arenas, voy a ir para arenas Así hacemos una partida más chilling, más tranquila Ahí hay uno, eh, ahí hay una persona, lo acabo de ver allá, eh Lo acabo de ver, amigos, eh Bueno, tranquilo Manu, relajado Tenemos escopetita, sí, tenemos escopeta Tenemos fusil también y tenemos, bueno, me faltaría un poquito de escudo La verdad, y después voy a ir a buscar a aquella persona que le disparé antes Que la verdad que me gustaría eliminarlo, ¿no? Opa, está viniendo para acá, me parece, eh Apunto Relato, reviento, reviento, reviento Y a su casa Buenísimo, amigos Sí, 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 era esta la persona que había caído antes Tipo en otro, en el otro lado, digamos, de arenas Así que estamos bastante, bastante bien, amigos Ah, no puedo cargar esta arma No puedo cargarla, ya fue, la tiro La tiro, amigos Me olvido, me olvido del reto, gente El reto es básicamente eliminar gente Conseguir la partida sin recargar las armas, chat Así que, nada, aquella eliminé antes Y la voy a tirar ahora porque, nada, bueno O sea, no la voy a volver a usar Opa Opa, 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 el sapo Que a veces salta sin que uno se dé cuenta, amigos Acá tenemos la pampa, amigos La pampa, la escopeta improvisada Yo prefiero mucho más la escopeta improvisada Que la anterior, amigos Pero bueno, gente, tranquilos Porque yo tengo visión de águila Y básicamente acá había visto un escudo de 50 Ah, no, era en esta casa Perdón, 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 amigos Bueno, la visión de... ¡Ay, amigo! La visión de águila a veces puede fallar un poco Me enchufo el de 50, gente Atento, está atento En la práctica quedan 41 personas Así que estamos tranquilos Estamos tranquilos, relajados Trae mucho los francotirados Los snipers A ver, a ver ahí los comentarios ¿Quiénes más extrañan los snipers? Pónganme ahí en los comentarios Su reto Y pónganme si extrañan los snipers, por favor O sea, miren que los voy a estar leyendo Yo siempre doy corazones Y leo a todos los comentarios acá Que dejan en Forret, eh Así que, you know Me voy a clavar un escudo acá Que es lo más jugado que hice en mi vida Ojo Escuchalo por acá Escuchalo por acá Escuchalo por acá La vida por ahí No lo puedo creer No me la puedo creer Pero yo no te la puedo creer, hermano Dominé el PvP Todo el tiempo Y me mató Bueno, voy a tener compañeritos, eh En lo que viene siendo pantano pegajoso Esto de acá es mío Esto de acá Esto de acá ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que arrancar así, amigo? Voy a agarrar esta que está cargada Me ganas Muy bien Esto por acá Vamos a ver por acá Si hay algo para lootear Rico Lino Uy, 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 uy Perfecto Genial Me acaba Me encima me vieron justo, eh Ojo por acá, eh ¡Woohoo! ¡A tu casa, brother! Bueno, ok Me llevo esto por acá Me llevo esta escopetita por acá también Y muchísimas gracias Muy bien Acordate que no podemos recargar, hermano Ahí encima agarré el arma de él Que tenía justo la misma M4 Y una Pam también Así que perfecto Ojo a los pibardos, eh Ojo a los pibardos ¡Woohoo! ¡Vamos! Perfecto Escargada ¡Dow! Y mirá Escopeta de corredera Y el cañón de sorbo ¿Pero esta persona quién es? Amigos Me acaban de dar un loot Pero que es terrible Es genial este loot, amigos Perfecto Buenísimo Igual las caras las vamos a tener que dejar Cuando se nos acaben las balas, ¿no? Pero bueno Bien, 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 Manuel, eh Bueno, gente Voy a ir para el lado de Alameda Por el lado de acá de Pantano No quedó ya nada Y onda Me parece que eliminamos a los únicos 3 Que habían caído Pero no sé si habían caído 3 en realidad Pero bueno Creo que los eliminamos a los 3 Y bueno, nada Ahora vamos a ver qué es lo que, eh Bueno, gente Como que estoy en Alameda Estoy literalmente dentro de la zona Pero no veo absolutamente a nadie, amigos, eh Ahí hay otro ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿De dónde salió? ¿Tanto te gusta? ¿Tanto te gusta, pa? ¿Reventar a los demás? Ahí yo te reviento a vos, brother, eh Y ojo conmigo, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien, Manolo! ¡Me llevo! ¡Uy, mira lo que tenía este! ¡Uh! Tengo una... Ha habido tu una escopeta de correr Era dorada, amigo Iba a decir roja Pero no es dorada ¿A dónde vas, Lupiño? Me llevo tu escar, amigo Porque básicamente Me hiciste gastar todas las balas De mi escar dorada ¡¿Qué escar?! ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero vieron el tiro ese que me invocó? ¡No! ¿Pero qué? No lo puedo creer, eh No me la puedo creer, eh No, 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 no De verdad te lo digo ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¿Dónde está el otro? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡Ah! Esto es una broma Ojo Tengo que asegurar los tiros, Manu Y me eliminó Lindinho Que básicamente estuvo Atrás de un árbol Toda la partida Bueno, gente Lamentablemente No pudimos completar el reto Aún así quedamos Creo que top 3 Fue una partida muy buena Excelente partida O sea, yo la verdad Que la disfruté bastante Pero bueno, gente No se pudo ganar Pero bueno, no pasa nada, gente Espero que les haya gustado El video de hoy Acuérdense de comentar mucho Acá abajo Que yo siempre los leo a todos, amigos Yo siempre leo los comentarios Les doy corazón Les respondo Así que, gente Dejen sus retos para el próximo miércoles Acá abajo en los comentarios Muchas gracias por mirar el video de hoy Los quiero un montonazo Y que tengan una semana Llena de partidas Y de victorias Así que, gente Un besito Manu los quiere mucho Y nos vemos el próximo miércoles Bye, bye Chau ¡Suscríbete!